Estamos con Pedro, el alcalde de Mar de las Matas. Hemos visto que Mar de las Matas está apostando por la renovación de su municipio, sus calles, y creemos que es una buena imagen la que está alcanzando. ¿En qué situación se encuentra actualmente este proceso que está llevando el alcalde? Bueno, el renovar los servicios, renovar las calles en este caso, evidentemente no solo por dejar las bolitas por arriba para que las vean los ciudadanos, sino arreglar todo lo que es el subsuelo, redes de saneamiento, desagües, aguas, acantillado, pluviales. Es una obligación como ayuntamiento de ir renovando, de ir haciendo calles que se han quedado un poquito desfasadas, en las que también, por qué no decirlo, teníamos muchos reventones, muchos desperfectos. Se aprovecha para ir renovando, como decíamos, todos estos servicios que dan mejor servicio al ciudadano, porque al evitar reventones tenemos que cortar menos veces el agua, y evidentemente nuestras calles se hacen más transitables. Es mejor pasear por una calle arreglada que por una calle que está llena de baches o con desperfectos. Repito, esto no es una cosa solo de ahora, se viene haciendo hace muchos años, ojalá pudiéramos hacer muchas más, porque evidentemente sin la ayuda de la Diputación o de la DGA, todas estas cosas no se podrían hacer por medios propios, pero con estas ayudas las venimos destinando a lo que creemos que es mejor para nuestros ciudadanos, y cómo no, es mejorarles el bienestar día a día, y una forma de ello es mejorarles sus servicios. Entendemos que se va a seguir con esta renovación por parte. Sí, sí, esto ojalá tuviéramos dinero que habría más hecha, porque evidentemente es una forma de dar un trabajo, las empresas lo que quieren es trabajar, todos queremos que nuestra población haya mano de obra, percute en beneficio de todos, pero desgraciadamente no podemos hacer todas las que quisiéramos, que aún faltan muchas, pero bueno, ya se verá durante este año que vamos a empezar con nuevas calles del centro, que, como decía, por el tiempo están bastante deterioradas debido a los continuos reventones que sufrimos, que evidentemente hay que arreglarlos, pero se quedan en simples parches. Entonces, de esta manera, saneando todo y poniendo los medios que tenemos hoy en día, los nuevos materiales y todo esto, lo dejas de una forma ya, pues creo que para muchos años. O sea, hay que decir que los residentes o nuevos residentes que se han llamado a la mata se van a encontrar un pueblo cada día mucho más acondicionado y mucho más factible poder vivir. Sí, es evidente que se actuó a primeros de siglo, por decirlo de alguna manera, por los años 2007-2008, se hicieron unas, por medio del Instituto Aragón, desde luego, unas actuaciones muy importantes en todas las calles del casco histórico, y ahora pues estamos retomando ese plan, no con la misma cantidad económica, pero sí con las mismas ganas y la misma ilusión para hacer, como decía, la vida más agradable a nuestros vecinos. Esperamos que Más de la Mata sea un referente para el rastorno municipio de la provincia de Teruel. Es nuestra obligación. Si encima somos referente y nos copian, pues mucho mejor.